Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Butaca. Hoy vamos a tener un adelanto muy, pero muy especial, una nota con Cotto, un gran humorista. Además, cine, música y moda. Ya volvemos. Comenzamos el programa con el primer estreno de la semana, Maze Runner, correr o morir. Una trilogía que promete muchísimo para los adolescentes. Tiene que ver con un poco de crepúsculo, un poco de todo. El protagonista estuvo también en la serie Teen Wolf y nos trae una historia distinta. Él es llevado a una compañía de niños, un campamento, luego de que su memoria haya sido borrada. Después se darán cuenta que junto con sus compañeros están en un laberinto y querrán salir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué somos diferentes? ¿Qué si estuvimos enviando aquí por una razón? No eres como los otros. Estás curiosos. Pero si quieres estar aquí... No, 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 no. Vinimos con ganas de reírnos, con ganas de tener humor. Para eso, qué mejor que invitar a uno de los grandes que se está presentando en Córdoba. Él es santiagueño, pero hace muchísimos años que vive aquí con nosotros Marcelo El Coto, que viene a presentar su nuevo espectáculo, Los Profesionales del Humor. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, un gusto. Y aquí estamos. ¿Cómo puede andar un santiagueño? Con sueño. No, bien, bien. Contentos porque después de un año y algunos meses podemos llevar adelante este proyecto con el doctor Enrique Stolavagli, pero en el ambiente del humor conocido como Enriquez. Entonces ahora nos juntamos, Enriquez y El Coto, los profesionales del humor, uno médico, el otro contador. Vamos a ver qué sale. Como dice el eslogan, la salud sola no basta. Hay que tener una dosis de risas, de humor para llegar a fin de mes. Así que con la salud sola no basta para llegar a fin de mes. Bueno, hay que aclararle a la gente que en verdad son médico y contador. No es un chiste. ¿Qué vamos a ver en el espectáculo? No, no, no es un chiste. Lo que pasa es que queremos ganar plata y como médico y contador hasta ahora no decimos nada. Vamos a ver si con el humor. Y de paso cumplimos un rol que es divertir a la gente. El espectáculo es de humor apto para todo público. Enrique desde su perfil de mago cómico en algunos números con sus rutinas. La magia no para admirarse del truco, sino para que sea una excusa para hacernos reír. Y bueno, yo con los monólogos míos, las rutinas mías, con imitaciones, canciones, recalco esto de apto para todo público. Porque bueno, la familia puede irnos a ver todo con los chicos, incluso lo van a saber disfrutar. Los chicos les gusta mucho la magia y si es cómica mejor. Así que estamos el viernes 12 en Multiespacio Galileo y el viernes 26 en las Salas Solares en Altagracia. ¿Cómo se hace para hacer un humor sano para toda la familia que puedan disfrutar juntos? Y bueno, es rescatando las cosas de todos los días. El humor cotidiano, reírnos con lugares comunes, el colegio, la suegra. Enrique se ríe con la magia de que le parece que le sale mal y después de unos chistes viene el truco y termina saliendo bien. También invitando a la gente a interactuar con él en esos pasos, pases de magia que tiene. Buscando cosas sencillas. Nosotros tenemos el concepto de que hacer reír es fácil. Todos nos podemos reír todos los días. Incluso los chicos que van al colegio no me van a dejar mentir en esto. Yo toda mi vida fui el gracioso de la clase. O sea que en una clase todos los días con algo vas a hacer reír. Bueno, en la vida cotidiana con todo podemos hacer humor y siempre enfocado sin faltarle el respeto a nadie. Por eso es apto para todo público porque no hay golpes bajos, ni malas palabras, ni cosas fuera de lugar. Recién mencionabas que sí sos contador. ¿Cómo fue el momento decisivo para dejar de lado por ahí la profesión y dedicarse de lleno a esto? Y bueno, a mí me superaron la cantidad de shows y los viajes. Pero yo mientras pude mantuve las dos cosas, contador de día y humorista de noche porque me gustan las dos. Ejercí durante 20 años la profesión y bueno, llegó un momento que el coto se conocía cada vez en lugares geográficos más distantes de Córdoba. Y bueno, por ahí tenía que viajar, estar tres días, cuatro días afuera. Y a mí me gustaba hacer las cosas bien. Como decía Almedo, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y entonces dedicarme a medias a la profesión no quería. Así que bueno, elegí de las dos cosas la que más me está dando resultados, me está dando de comer, mantener a mi familia. Hay que pagar los impuestos, hay que pagar la luz, el gas. Así que bueno, nos quedamos con el humor. Está ahí la profesión. Si algún día la retomamos, no lo sé, el destino sabrá. Viajaste por muchos lados, hiciste gira. ¿Qué tiene el público cordobés que viste que las otras provincias no lo tienen? Y el público de Córdoba para mí es el más exigente del país. Pero claro, porque Córdoba es la capital del humor. Entonces, con tantos humoristas, tanto nivel aquí de humor, es lógico que la gente esté acostumbrada a cosas buenas en espectáculos humorísticos. Entonces, es el más exigente, pero qué honor y qué lujo para uno actuar ante el público más exigente. Entonces, después sales tranquilo. Porque si el público de Córdoba te aprobó, quiere decir que la cosa funciona. Entonces, la llevas tranquilo a otros lugares, a otros puntos del país. Hay lugares donde casi nunca van humoristas. También eso es lindo, ir en el interior de Córdoba. Por ahí hay pueblitos que charlando con la gente cuando termina el show te dicen, ¡Ay, qué bueno que vino! Hace dos años que no viene nadie aquí, ni un cantante, ni un humorista. Y bueno, qué lindo ir también a esos lugares así a ser útil, aunque sea por un ratito, para que la gente se desenchufe. Y como dice Cacho Buenaventura, los humoristas somos el cable a tierra de los problemas de la gente. Así que bueno, por un ratito ser motivo de alegría es lo mejor que nos puede pasar. Un adelanto de una pequeña invitación que vamos a ver en el teatro. Y bueno, las invitaciones son cantadas, pero vamos a buscar alguna hablada para invitar a la gente. No te olviden, hablo menos cinto. Hola, Mart, yo voy a casa, prepárame una cerveza, si no me voy a tomar al bar de Mou. Los esperamos el viernes 12 en Galileo con el Dr. Enriquez y Marte Lulcoto, los profesionales del humor. Los invitamos a todos y mucho éxito nos encontramos en los profesionales del humor. Bueno, muchas gracias a todos los invitados y nos seguimos viendo. Gracias. Complejo Cinerama, los cines de la ciudad. Todo en PBC, al mejor precio en Tecnocom. Gracias.